No puedo decir Que son solo nubes por calor Es que desde aquí Se las ve tan negras O más bien Oscuras y casi furiosas Arden los ojos La piel de las manos Tirita Como si Ya no pudiera Más hacer nada Y parece Que es verdad Veo el fuego Crecer y quebrar Cosas tan tremendas Que no conozco Pero de aquí Alcanzo a ver No puedo decir Que no es amor Porque si Aunque desde aquí Se nos ve tan negras O más bien Oscuras y casi furiosas Arden los ojos La piel de las manos Tirita Como si Ya no pudiera Más hacer nada Y parece Que es verdad Veo el fuego Crecer y quebrar Cosas tan Tremendas que No conozco Pero de aquí Alcanzo a ver No conozco No conozco Cámara